Como aquella vez del 23 agosto del 2021, nos empezamos a autoconvocar nuevamente y a entender que tenemos que volver a aquella patria, nada más que en este momento nos convocan otro motivo y en Cucuy no solamente nació, sino que se defendió la patria y creo que en este momento la historia nos demanda a defender de vuelta la patria, las instituciones democráticas, la democracia en este momento y tenemos que defender el Estado de Derecho y el sistema republicano avasallado de hace ocho años por este gobierno de Gerardo Morales, que la verdad que si no hace una lectura de cómo se está manifestando el pueblo, si no volvemos al diálogo para de vuelta volver al contrato social, que se ha roto, se viene rompiendo en estos años y creo que en las últimas dos semanas, en los últimos diez días, creo que está totalmente roto ese contrato social. No lo digo yo, sino que son los hechos que se ven a diario. Entonces el gauchasque entiende que hoy la patria nos demanda. Claro. Ahora, Silvio, ¿cuáles son las dos, tres cuestiones centrales que usted entiende que esta constitución es paradójicamente inconstitucional? Y bueno, el primer punto, acá, digámoslo, es increíble, es increíble que los tres órganos que hacen un solo poder, los tres órganos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, están totalmente avasallados. El sistema judicial viene en estos ocho años, lo vienen desguasando. No olvidemos que se creó una entidad como el MPA, que es el brazo ejecutor de Gerardo Morales, que hoy se le pretende dar legalidad, porque en estos años fue totalmente ilegal, se le pretende dar legalidad, pues, nombrado a dedo, pretenden en un intento, digamos, elección intermedia anularla, con la mayoría automática, y tantos puntos que van contra el pueblo jujeño, el pueblo trabajador, contra los pueblos originarios, donde pretenden avasallar su tierra, el agua, el agua que es tan importante, sobre todo en la zona de Quebrada y Pura, las instituciones que tenemos, los entes de Contralor, totalmente pretenden cooptarlo a través del gobierno de turno, cosas que realmente no se puede permitir. El pueblo jujeño ha entendido que hay que decirle basta, hay que decirle que no a la reforma, como lo venimos planteando hace muchos años, no a este avasallamiento, que nosotros lo venimos sufriendo hace muchos años, pero se agravó, me acuerdo, en el 23 de agosto del 2021, donde nos autoconvocamos, y el gauchaje salió, dio una lección de patriotismo. Fue esa noche, esa noche que todos los gauchos salieron a dar una vuelta por toda la ciudad. Exactamente, donde cumplimos en esa época, todavía estaba el tema de los protocolos, que después el mismo gobernador tuvo que salir a decir, digamos, a reconocer esta marcha, porque obviamente todo lo anterior que nos prohibía, todo era una payasada, digamos, de este gobierno, que así como esa vez pretendía avanzar y avasallar sobre nuestras tradiciones, no se lo permitimos. Y hoy el pueblo tampoco se lo va a permitir con esta reforma, que también pretende avasallar muchos sectores. Pueblo originario, y el pueblo trabajador, y los distintos sectores de salud, de seguridad, porque lo que pretende este gobierno es el enfrentamiento del pueblo contra el pueblo. Yo entiendo que las fuerzas y lo que están son trabajadores, están mal pagados, están recargados estos días, están demasiado recargados, algo que venían ellos entre bajos, porque la seguridad no puede manifestarse, pero en contacto nosotros con los retirados que tienen compañeros en actividad, entendíamos que venían muy recargados los adicionales que hacen los policías, como para tener una entrada más, porque menos alcanza el dinero, se lo pagan después de seis, ocho meses, cuando dentro de una semana ya la plata no vale lo mismo. Así que también con el tema del presentismo no puede faltar, etcétera, etcétera. Ahora, Silvio, hay una cuestión que para mí es central. Hoy, en todos los piquetes que podemos ver en el territorio provincial, que son muchísimos, desde la Yunga, pasando por los Valles, Quebrada y La Puna, hay un punto que es central, no hay un referente, sino, digamos, son distintos grupos y no referencian a una sola persona o a un solo sector. Hay una suerte de horizontalización de la protesta, ¿no? Por supuesto, sin duda que tenemos una crisis dirigencial tremenda, no solo creo que a nivel mundial, ahí, y Cucuy no es ajeno a esto, tenemos una crisis dirigencial, creo que está pasando a nivel político, en los sindicatos, en los centros vecinales, por eso hoy el que salió, digamos, autoconvocado es el pueblo. Acá no hay alguien que pueda decir que conduce y que organizó, no, hoy el pueblo, en el caso de Lozano, hoy los vecinos a través de las redes tienen la necesidad de canalizar su molestia, su bronca. Hoy el pueblo de Cucuy, más allá que nunca le tuvimos miedo a este Gerardo Morales, pero le ha perdido el miedo porque siente que está totalmente avasallando los pocos derechos que ya nos quedan, ¿no? Porque a lo largo de ocho años viene sucediendo esto. Pero ahora es como que el pueblo se autoconvocó. Se autoconvocó acá, no hay dirigentes por la crisis que hay, creo que han quedado delegitimados. Veo también a muchos gremios donde las bases se autoconvocaron, por decirlo así, para que salgan los dirigentes, y en algunos sectores políticos también, ¿no? Porque no podemos negar hoy la alianza de hace ocho años, y que hoy directamente es grosera de la alianza de la UCR con la cabeza de Gerardo Morales y la alianza con el PJ en la cabeza de Rubén Rivarola. Así que hoy el pueblo se autoconvocó, más allá de colores políticos, más allá de religión, más allá de raza y todo. Hoy el pueblo Cucuy es el que está autoconvocado, y que a través de la historia ya dio grandes muestras, ¿no? De que cuando sale, cuando se cansa, lucha hasta el final. Y es lo que vamos a hacer.